Si hay que tocar, si hay que vender entradas Se va todo a la mierda, la concha de tu hermana Si hay que votar, elige el presidente Siempre es la misma gente, que se va a sacar Tu decisión no vale nada Se va a tomar a tiempo atrás Tu decisión es una cagada Si hay que tocar, si hay que vender entradas Se va todo a la mierda, la concha de tu hermana Si hay que votar, elige el presidente Siempre es la misma gente, que se va a sacar Tu decisión ya fue tomada No hace mucho tiempo atrás Tu decisión es una cagada No será el único de puta No será el único de puta No será el único de puta No será el único de puta